Música Te viste conmigo y te quedaste A pesar de mi mal carácter Ahora si ya no puedo olvidarte Nena no puedo Nena no puedo Sacarte de mi mente Y mi corazón latente Te sientes Nena no puedo Sacarte de mi mente Porque siempre andas por mi cabeza Me vuelve loco otra vez Dime que tengo que hacer Para estar contigo Contigo mujer Dime que tengo que hacer Para estar contigo Contigo mujer Me vuelve loco otra vez Te viste conmigo y te quedaste A pesar de mi mal carácter Ahora si ya no puedo olvidarte Nena no puedo Nena no puedo Sacarte de mi mente Y mi corazón latente Te viste conmigo y te quedaste A pesar de mi mal carácter Ahora si ya no puedo Ahora si ya no puedo Nena no puedo Nena no puedo Porque te viste conmigo y te quedaste Te viste conmigo y te quedaste A pesar de mi mal carácter Ahora si ya no puedo Olvidarte nena no puedo Olvidarte nena no puedo Te viste conmigo y te quedaste Siempre andas por mi cabeza Nena no puedo No puedo No puedo No puedo Nena no Y te quedaste conmigo y te quedaste 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 Y te quedaste conmigo y te quedaste